A todos nos gusta sentirnos seguros y protegidos, y algunas personas gastan millones de dólares en cumplir ese deseo. A veces no solo se construyen búnkers para refugiar personas en caso de emergencia, sino también para cuidar materiales o documentos valiosos, como toneladas de oro, que pertenecen a los países más peligrosos del mundo. Estos lugares están bajo vigilancia las 24 horas, y no solo por guardias de seguridad armados, sino también por cámaras y sistemas tecnológicos avanzados que se aseguran que ningún desconocido ponga un pie dentro del edificio. En este top te mostraré los lugares más vigilados de la Tierra, donde es imposible entrar sin una autorización. Iron Mountain En la superficie, Iron Mountain no es más que una gran empresa de almacenamiento que ofrece servicios de administración y gestión de información empresarial. Sin embargo, tienen un lugar secreto entre sus edificios. A pocos kilómetros de Pittsburgh se encuentra su misteriosa bóveda. Se trata de un complejo subterráneo gigante, construido en una mina de piedra caliza abandonada, y alberga una cantidad de secretos realmente alucinante. Dentro de ese lugar, las personas e instituciones de mayor poder almacenan las cosas que quieren mantener en total secreto. La compañía protege la confidencialidad de sus clientes, por lo que si piensas en algún empresario multimillonario, hay muchas posibilidades de que tenga algunos documentos guardados allí. Se cree que Bill Gates almacena más de 20 millones de fotografías históricas en este lugar, mientras que el gobierno guarda cientos de archivos confidenciales. ADX Florence También conocida como la instalación máxima administrativa, es la prisión más segura de los Estados Unidos. Este lugar fue diseñado a medida para contener a los peores delincuentes del país, que quieren aislar por completo del mundo exterior. Los prisioneros son una lista realmente terrorífica de asesinos y terroristas, con los que no querrías pasar ni cinco minutos a solas. El edificio es una fortaleza, patrullas fuertemente armadas y enormes torres de seguridad observan cada movimiento de los prisioneros. Se les permite salir de sus celdas solo una hora por día, y la mayoría de celdas apenas tienen cuatro metros cuadrados, específicamente diseñadas para que no puedan mover ningún mueble o incluso ver el cielo desde la ventana. Son tan efectivas que un exdirector describe esta prisión como algo mucho peor que el infierno. Bóveda de oro de Inglaterra Esta estructura elegante e imponente se encuentra en medio de una de las calles más recorridas de Londres, y desde 1734 ha guardado una parte importante del oro de todo el país. Las paredes del edificio tienen dos metros de espesor y las medidas de seguridad son de primer nivel, utilizando una tecnología moderna de activación y bloqueo por voz. Su seguridad fue traspasada solo una vez en la historia, cuando los directores del banco recibieron una misteriosa carta que les decía que se reunieran en la bóveda de oro por la noche. Cuando fueron al lugar, se encontraron con un trabajador del alcantarillado, que descubrió que un desagüe de la ciudad pasaba por debajo de la bóveda. Afortunadamente, el hombre no usó eso para el mal, y en su lugar decidió advertir sobre este problema de seguridad. Río Tumen Aunque sus 500 kilómetros de recorrido son en su mayoría aguas contaminadas y terrenos pantanosos, su ubicación geopolítica lo ha convertido en uno de los cuerpos de agua más importantes y mejor protegidos del mundo. Es un río fronterizo entre tres países que no son exactamente conocidos por ser pacíficos, Corea del Norte, China y Rusia. Cada año, cientos de norcoreanos intentan cruzar este río para escapar de su país. Esto es tan normal que la ciudad china más cercana al puente ahora tiene un tercio de habitantes coreanos. Los funcionarios de Kim Jong-un están tratando de luchar contra esto, protegiendo el río las 24 horas. Según los informes, el gobierno prohibió a todos los ciudadanos acercarse a menos de 150 metros del puente. Parking Bold Lane Fue diseñado por un ingeniero agrónomo que sufrió un robo mientras se encontraba dentro de su automóvil en un estacionamiento del aeropuerto. Diseñó Bold Lane para que sea un lugar libre de ladrones de autos y vándalos. El estacionamiento de varios pisos tiene todos los detalles habituales, como cámaras de seguridad, tickets y botones de pánico. Sin embargo, también detecta si un automóvil estacionado se mueve, y si esto ocurre, el sitio se bloquea completamente. Al entrar, se les solicita a los conductores que aseguren su estacionamiento con un código numérico que el sistema vincula con su boleto. De esta manera, se puede reconocer si el dueño del coche ha abandonado el estacionamiento o ha regresado a él, y evitar que cualquier persona se acerque a tu vehículo si no tiene el boleto en la mano. Air Force One Este es el nombre que se le da a cualquier avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que transporta al presidente, y solo cuando él esté a bordo pueden adoptar este nombre. Mientras tanto, se la considerará una aeronave civil. El avión que generalmente cumple esta tarea es uno de los mejores del mundo. Tiene las instalaciones de tecnología electrónica y defensa aérea más avanzados que se pueden encontrar. Durante los atentados a las Torres Gemelas, el presidente George Bush estuvo casi todo el día en el aire dentro de un Air Force One para evitar ser localizado y que pudiesen atentar contra él, ya que es un avión casi imposible de rastrear, por lo que no fue posible para los terroristas triangular su posición. El Greenbrier Este enigmático hotel de cuatro estrellas ha sido uno de los lugares más secretos de Estados Unidos hasta el año 1995. La razón es que debajo de él se encuentra un enorme búnker subterráneo que fue creado para servir como un refugio de emergencia para el gobierno durante la Guerra Fría. Cuando se terminó su construcción en 1961, la instalación se mantuvo en secreto y en un constante estado de preparación por un pequeño grupo de empleados que trabajaban para el gobierno. Hasta el momento, solo se sabe que el búnker cuenta con una cámara de descontaminación, 18 dormitorios diseñados para albergar a más de mil personas, una clínica con 12 camas de hospital, un laboratorio, una farmacia y hasta una cafetería. Fort Knox Es una base militar del ejército de los Estados Unidos ubicada en el estado de Kentucky. Las instalaciones tienen más de 40.000 hectáreas y son utilizadas por los marines para entrenarse en el manejo de tanques de guerra. Sin embargo, la razón por la que es uno de los lugares más seguros del mundo es porque almacena gran parte de las reservas de oro de Estados Unidos y de otros países que han confiado sus riquezas a este lugar. Además, se dice que alberga documentos históricos al que solo tienen acceso los presidentes y personas de alto rango en el gobierno. Su protección incluye paredes de granito sólido, escuadrones de guardias armados y una puerta blindada de 10 toneladas. El Banco de la Reserva de Nueva York Se trata de uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos. Se cree que aquí se almacena aproximadamente el 20% del oro de todo el mundo. Tiradores altamente entrenados vigilan todos los alrededores del edificio y un sistema de seguridad integral de múltiples capas protege la bóveda principal. Esto incluye enormes puertas de cilindro de acero reforzadas con marcos de concreto. También hay cámaras de seguridad tanto dentro como fuera del lugar donde se encuentra el oro y estas pueden detectar cualquier movimiento o cambio de temperatura que haya en el lugar. El oro es propiedad de muchas naciones extranjeras, bancos centrales y organizaciones internacionales, por lo que es extremadamente importante que estén bien protegidos. Havenco Es posible que en algún momento hayas oído hablar de Sealand, una pequeña plataforma de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en una micronación en 1967. Gracias a que en este lugar no había leyes y su ubicación era bastante segura, Sealand ha sido hogar para todo tipo de operaciones misteriosas, desde emisoras de radio piratas hasta el hogar de hackers muy peligrosos. Sin embargo, la operación más extraña que ha ocurrido aquí fue Havenco. El proyecto fue fundado en el año 2000 y prometía actuar como un refugio seguro para todo tipo de operadores de datos, ya que el lugar no pertenecía a ningún país ni organización reguladora. En su servidor se podía almacenar cualquier tipo de información, desde simples documentos hasta archivos ilegales. Sin embargo, aunque el servidor parecía ser el lugar más seguro de internet, dieron de baja el proyecto en 2008 sin dar ninguna explicación y nunca se supo qué sucedió exactamente. Como has podido ver, a lo largo de este video existen muchos lugares en el mundo que tienen una seguridad extrema, ya que guardan cosas muy valiosas para empresarios o incluso gobiernos del primer mundo. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!